Belén Esteban está pasando por un difícil momento desde que tuviera un accidente en el plató de Sálvame mientras intentaba escenificar una de las pruebas de supervivientes. La colaboradora se rompió la tibia y el peroné y aunque parecía a primera vista que sólo era un susto, finalmente los médicos se decidieron a operar. Esto ocurrió el pasado 28 de abril cuando la colaboradora entró en el hospital dispuesta a pasar a quirófano. Sin embargo, una complicación hizo que la operación tuviera que posponerse. La escayola le ha producido llagas y no le han podido operar y ahora hay que esperar a que esas llagas se curen para poder ser intervenida, según ha desvelado el reportero Omar Suárez. A raíz de esto, Belén ha tenido que cancelar todos sus proyectos y parece que la situación podría alargarse más de lo previsto. Belén Esteban tenía previsto seguir con su negocio y defender a Anabel Pantoja en el plató de supervivientes, entre otros compromisos. La colaboradora se encuentra sin ánimo, derrumbada y muy preocupada. Su amiga y compañera Carlota Corredera ha hablado con ella y ha comentado que no va a ser fácil para Belén estar tanto tiempo parada debido a su carácter, pero que no tiene más remedio que tener paciencia. Además, Carlota ha recordado que Belén es una persona diabética y una lesión en los miembros inferiores suele ser más complicada. Esperemos su pronta recuperación. Gracias por ver el video.